pasar mi vida siempre alegre teng현대 No quiero que me llores cuando muera Tienes que llorar, llora mi vida Así yo puedo ver si alguien me quiera Aunque me voy engañando por mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los paseres El de pasar mi vida siempre alegre ¡PORQUE VILLETA! ¡PORQUE VILLETA! ¡PORQUE VILLETA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!